En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios compasivo y rico en misericordia, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya es muy tarde, despida a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanas a comprar algo para comer. Él respondió, denle de comer a ustedes mismos. Ellos le dijeron, tendríamos que ir a comprar doscientos denarios de pan para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron, cinco panes y dos pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde y la gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran unos cinco mil hombres. Jesús siempre ve a las multitudes y no ve una masa en gente, ve a cada persona en medio del gentío y se compadece de cada uno de ellos porque tiene esa capacidad de sentir como propia las necesidades de los otros y sobre todo la orfandad espiritual, ejemplificada en el texto con la expresión eran como ovejas sin pastor. Se quedó con ellos largo rato y al final de la jornada se preocupa no sólo de su sustento espiritual sino inclusive de sus necesidades básicas, pues no habían comido todo el día. Y lejos de despedirlos como pensaban hacer sus propios discípulos, él los alimenta y obra el primer milagro eucarístico que prepara el regalo de su cuerpo y de su sangre. Y nos involucra también a nosotros, como a los discípulos de la primera hora, en toda esa tarea. Tenemos que darles de comer, tenemos que buscar y recoger cuánto existe en medio de la gente y luego distribuir el don de Dios multiplicado en los milagros de Jesús. Recoger las horas para que nada se pierda y estar atentos, como el Maestro, a las necesidades de las muchedumbres. Que Jesús, Juan Pastor, que se nos manifiesta en tanta ternura y claridad, siga provocándonos a nosotros para involucrarnos en las tareas de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís, le bendiga a quien es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.